Soy José María Díaz Maroto, comisario de la exposición Relatos Contemporáneos Trasatlántica Cuba, dentro de la programación oficial del Festival Fotoespaña 2020. Esta exposición Relatos Contemporáneos Trasatlántica Cuba es el reflejo de la fotografía actual de autores contemporáneos cubanos, en su mayoría, y que podemos encontrar lo más importante de lo que se está haciendo ahora en el panorama cubano de fotografía. Desde trabajos documentales, trabajos absolutamente creativos, imágenes de abstracción, sin duda es una exposición imprescindible dentro de este festival. 20 autores que expresan de una manera clara, sencilla y muy contemporánea parte de las vivencias de la Cuba actual y, en su mayoría, sin caer en manierismos ni en imágenes convencionales. La frescura de sus imágenes se refleja en la mayoría de los autores. La selección La selección ha sido realizada a través de la convocatoria trasatlántica en la que autores cubanos, autores y fotógrafas cubanas, se presentaron en La Habana en el pasado mes de noviembre y donde se hizo una selección en función de calidad, contenido y mensaje. Debo indicar que la mayoría de los trabajos son de un interés y de una calidad fuera de lo común, a pesar de muchas ocasiones, dificultades y situaciones complejas para la propia elaboración de los trabajos en la isla de Cuba. La Habana en la isla de Cuba A través de los años, más bien diría de las décadas, he tenido una relación cultural muy estrecha con la República de Cuba en los ambientes fotográficos, concretamente desde los años 90, conociendo muy a pie de calle qué es lo que ocurre en la documentación, qué es lo que ocurre en la fotografía contemporánea. Desde esta exposición, sin duda, se puede ver lo que refleja, lo que hay, lo que se encuentra en la creación fotográfica cubana que sin duda es actual, contemporánea y muy interesante. Todos los autores cuentan, todos los autores han hecho relatos interesantísimos, pero me gustaría destacar algunos de ellos por su originalidad y su interés. Concretamente, el de Linet Sánchez, un trabajo titulado sin título que sorprende por la frescura, por la calidad y por el contenido del mensaje que va detrás de sus imágenes. También, el de Gabriel Guerra Bianchini, que es una oda a la alegría, a la esperanza, y sin duda, el de Marcela Lobo, autora que cuenta a través del pasado relatos interesantes que te hacen reflexionar y, por supuesto, disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!